mis amigos qué tal cómo están todos ustedes bienvenidos sean una vez más aquí hoy sí es verdad hoy sí hay muchachos que yo qué caro te encendía caro todo el tiempo señores trata hablando de lo encendido 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 señores este lamentable comentamos comenzamos diciendo que el carro está encendido pero encendida señores en salcedo anoche salcedo salcedo se puso se puso a la como 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 diríamos la vanguardia no 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 se encendió la cosa en salcedo debido a que una manera muy pero muy mal sí 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 claro fue un hombre le pegó fuego a una mujer en salcedo la mujer está en estado delicado el vídeo está por ahí en las redes señores wow muy feo muy feo muy penoso la manera como 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 los hombres están están tratando a las mujeres pero explícame eso bien desglosa me lo digo desglosa menos o sea él era papá marido amante subí que él supuestamente tenía una relación con una mujer dice una mujer es que ella resultó con graves quemaduras en su cuerpo tras haber sido rociada con gasolina y prendida en fuego por un hombre que presuntamente era su pareja y la atacó de manera sorpresiva la noche de este viernes en salcedo provincia hermanas mirabal la víctima fue identificada como alexandra liriano de 51 años de edad y según fuentes cercanas al caso el agresor conocido como chacho llegó al lugar donde se encontraba y sin medias palabras relación como le lanzó el combustible a la mujer sabe eso son cosas de celo pero pero qué le da que él del derecho a una persona de hacer estupideces así ignorancia sabe la ignorancia porque y las consecuencias lo que yo siempre digo las consecuencias después y mayormente las personas que hacen ese sistema ese tipo de cosas claro de destrozo de la destroza una otra persona que se supone que es su pareja su pareja es lo que más incómodo de todo eso que muchas veces hasta hijos tienen sí sí y después quieren exigirle a los hijos que porque tú no me habla que porque tú no esto pero mi hermano pero vio lo que usted le hizo a esa señora así así claro y lo que tiene que ponerse en su mente si alguien le hace lo mismo a su mamá que usted va a hacer ya sí sí eso está muy mal eso está muy mal eso eso de la manera como los hombres se están manejando hoy en día es un asunto muy 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 penoso sabe los hombres lamentablemente hay que decirlo yo soy hombre pero los hombres ahora en estos en estos tiempos creen que compraron mujeres tú sabes mi hermano si usted siente celo de esa mujer sepárense si usted cree que la cosa no está caminando bien sepárense claro y si se quieren vayan que es lo que yo siempre recomiendo cojan terapia de pareja antes de llegar a situaciones así porque ya no hay remedio ya sí porque generalmente son asuntos de celos exactamente realmente lo que lo que hay es celos tú sabes y muchas veces ven cuando el hombre está celoso la persona ve cosas donde no está donde no hay si lo más incómodo de todo eso es que coño después dicen que son inocentes y aunque le den una oportunidad sino que porque no no que no que lo hice inocentemente que lo hizo de control de mente por no decir que son locos no lo que agarrarlo es y como mismo dice mi pana luís llevarlo para el paredón que ahí se cosa ahí se controla todo con con 14 que lo llevan a paredón nosotros se arreglan todo ya pero no no yo no estoy de acuerdo hace una violencia tan drástica no tan drástica no una violencia que que le le parte la mano cualquiera porque mira ahora los familiares traumatiza traumatiza la persona los familiares ahora son enemigos de los familiares del sí del acusado no el agresor del agresor la víctima eso eso divide familia ahora la familia los familiares de la muchacha no lo quieren venir y tú me entiendes y que le echen los los cargos necesarios o los cargos justo como se dice no sé pero como tú haces ciertas cosas sabiendo que tienes su consecuencia los hijos la familia que si no le me han echado va a ver si hago esa mujer ahí mismo cae porque ella sí fue así que salió con todo según el vídeo no sé si tú vas a pasar el vídeo si yo voy a dejar el link del vídeo del vídeo para que lo porque es un vídeo muy fuerte que nadie lo puede ni creer de tan fuerte que caminando así con todo su con todo eso de fuego de de terror una película para que lo sea nada más en 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 pero la esperamos que la que las autoridades el del fulano después de 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 cometer el hecho emprendió la huida emprendió la fuga pero las autoridades iniciaron una investigación para identificarlo y capturarlo la mujer está haciendo está está en estado delicado sabe porque se sabe imagínate y la están atendiendo en un centro de salud privado de la de ahí mismo del área de salcedo mira se muere uno con una una chispita que le cae está uno brincando nosotros que tuvimos la oportunidad de ver el vídeo cuando la señora va caminando es si fuera va combinando no ya va corriendo porque que un fósforo un fósforo que prendido y cuando incluso hay cierto momento que uno piensa como que fue que ya como que explota no 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 se ve así lo que pasa el extinguidor no me parece como que con un extinguidor con el que pague ojalá y lo encuentren pronto a fulano que pueda que las autoridades puedan darle su tiempo citó en ponerle ponerlo donde hacer lo que tienen que hacer con él claro tiene que hacer con el claro de su trabajo y que que le caiga todo el peso de la ley claro que le voy y le voy a pedir algo a la persona que donde lo lleven a él que le cobran un poquitito no que le cobran no 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 yo diría que no porque mira mira que lo que pasa si nos llevamos de eso imagínate tú tú me da treta un pay yo todo el tres para no decirlo aquí tú me tiene treta entonces el mundo se va a acabar porque se acabe no no creo que se acabe dar una lección pero no no el peso de la ley si tiene 50 hasta que usted se muera ya no te voy a explicar algo de del sistema de ley es que te dicen aproximadamente van poner en un caso así me imagino que son unos 20 años ya los 11 o 9 anda afuera pero tú sabes para eso que está la ley no es bueno no es bueno con la misma moneda así pero hay países que tienen leyes fuertes y la tasa de criminalidad es muy baja sí sí recuerda que república de mi historia dominicano quien república dominicana es así sí sí eso es así miren vamos a tratar otro tema que ya este este tema que vamos a tratar con pinza que vamos a tratar hay sitúen se lo va a agarrar con pinza sí con pinza como hace vamos a hacer titi le vamos a tratar con pinza un saludo para titi panita titi titi me preguntó titi póngale atención a esta noticia de lo que nosotros vamos a hablar sucedió en perú sucedió en perú una mujer le cortó el miembro viril a su pareja por una presunta infidelidad cuando yo voy a hablar de esta noticia como que no lo está relajando pero mira no 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 tú estás relajando nosotros cerramos las piernas si una mujer este de una mujer poseída por los celos le cortó el pene a su conviviente mientras este dormía profundamente al interior de su vivienda el hecho ocurrió en el distrito de chota y según testigos el ataque según testigos el ataque se produjo después de una fuerte discusión que ambos tuvieron por una una presunta infidelidad la mujer de 39 años aprovechó que su conviviente estaba dormido en estado de ebriedad para atacar ambos tienen un hijo tú a lo que estamos hablando ahorita ambos tienen un hijo de tres meses de nacido ni un año ya el único hijo que ese chamaco va a tener no va a tener más mis amores vayan a terapia por favor de los tres le llevó dos los hombres y la mujer para terapia de pareja este vayan a terapia de pareja todos los días se lo digo vaya a terapia de pareja y no entienden claro recuerda que hay muchos países que no tienen la facilidad como para decir déjame gastar esta cantidad de dinero en un terapeuta ok ok psicólogo ok mira pero pero no eso duele malo las imágenes eso son eso son está está peluda la imagen así tenía mucho pelo espérate tenía un montón de pelo es una manera de yo decir que está peluda por el asunto de que está un poco incómoda tú sabes se liga una con la otra ahí pero la situación que se da ahí es son gente tú sabes son gente que viven en estos barrios pobres de esa zona y de equipo y no me está no me está sonando aquí pero lo que sucede es que al ser de sitios pobres tú sabes son esos sitios donde más se dan este tipo de situaciones pero es un poco incómodo es un poco mi mano usted durmiendo y que de un pronto se le ama el corredero y borracho como un pájaro hay ahí ahí sí pero mira qué pasa aunque usted no tenga esto vaya a terapia breve pero usted va tan de una señora que usted la escucha que sea la más la más consejera del barrio siempre hay una chismosa y una consejera vaya ya mira qué tú crees mira estoy pensando esto de mi pareja qué debo hacer lo que sea porque porque eso es lo que quiere el enemigo que tú estés una pregunta que voy a hacer coño porque tiene que hacer eso eso duele te ha pasado que se dejen y más nada exacto y si no se quieren dejar porque si ella lo quiere o él vaya vaya de una persona que lo aconseja mira qué tú crees qué tú opinas me está pasando esto esto y esto claro ya esa ya ese ese caballero ese señor ese joven o ese hombre estaba escrito eso ya está sentenciado ajo mejor se jodió ya nada más ya nada más le queda un solo camino y si no coge ese se jodió eso fue a pique no no ellos porque porque no le no le dan un espacio como para él pensar y de ese guau qué puedo hacer ahora no ya él ese ese hombre puede que hasta hasta loco ahora mismo lo que ella ya es lo que lo que que lo coge pero lo contamos nosotros no uno se ríe pero mira lo comentó viendo yo está triste esa mina mira tú te imaginas que me lo mochen a mí espérate no 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 mira en la imagen relajo ustedes son hombres yo no tengo una que perder no pero pero es un poco incómodo tú sabes ahí sí triste no es triste claro mira mira esa máquina quítame eso ya que lo puso usted en el lado mío no si relajo no debemos hacer ciertas estupideces está feo es la violencia no hay que llegar a la violencia señores las mujeres tanto hombres como mujeres hacer lo más posible de no llegar a la violencia es muchas veces cuando sea hombre mujer se se ve envuelto en el asunto ya la cabeza se le enreda se le llena de celos ven cosas donde no hay ya saben piensan cosas que no son lo que lo prudente en este caso en caso así es tratar de de sentarse uno con otro hablar como personas adultas y si 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 no se llegan a un acuerdo tú sabes pero cuando el hombre mire mujeres cuando el hombre esté borracho no le hablen de eso no le hablen de lo de celos ni le hablen de que tú hiciste esto no espere al día siguiente y entonces usted se sienta a hablar con él de frío porque el hombre borracho es incómodo oíte si eso se lo agradezco yo a mis dos hijos que una vez me dijeron cuando tú me vayas a hablar procura no hablarme que tú estés bebida que estés tomando y eso está bien pues si una lección una lección de vida y se lo agradezco es que el que no vea que dice el el refrán el alcohol perjudica la salud o sea cuando tú estás tomando incoherencia porque me dicen que le hablaba cuando tú estás tomando tú no estás en tus cabales y ya cuando te has pasado de alcohol porque tomarte una eso no es nada pero ya sí pero yo creo que esa no estaba tomada no para hacer ese hecho pero no 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 ella lo que estaba ella lo que estaba era poseída llena de rabia y cosas llenas de hilo a lo mejor este hombre quién sabe dónde estaba tú sabes a lo mejor estaba estaba porque es de perú eres peruano él vive en ese señor es de un sitio que le dicen cajamarca pero en el programa de la obra mencionaba mucho eso tú eres de cajamarca y esa gente peleando por cualquier cosa salían peleando te acuerdas no mira bueno y si la caja no tenía el logo ya tiene uno ya yo soy celosa y yo no lo niego yo vivo aquí en público yo soy celosa tú eres celosa yo sí yo sí yo sí yo sí y yo también ajá ok más probable que diga eso aquí en cámara sí no yo soy celosa yo soy celosa pero ahí yo no llegaría no 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 es un problema feo busco ayuda busco terapia donde sea y no tú no eres celosa yo sí tú exiges mucho ay 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 que son dos cosas diferentes las personas que son celosa no le dan oportunidad a que su esposo su marido su novio tenga mucho tiempo solo tú se lo tú le des el tiempo para que él haga lo que él quiera no 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 me vean aquí no y más y más como ese es como es andy que andy un hombre totalmente tranquilo totalmente que no que no jode con nada con un hombre de su trabajo a su casa y cuando no está en esos lugares anda con ella hasta para Hollywood se la ha llevado claro claro si no eso es así entonces yo como soy la única mujer aquí no tengo nadie que me defienda no 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 tú sí tú sabes que todos te defendemos aquí porque bueno lo único que yo voy a decir aquí es que si usted tiene su problemita con su pareja por favor y quiere arreglarlo y llame a esa persona vayan a terapia vayan a terapia por qué y si no tienen recursos vayan donde una persona a hablar a desahogarse a explicarle la situación que te está pasando con tu pareja a ver si te da un consejo y cuando viene a ver son los más felices ya eso es todo y se arreglan la situación pero mientras sigan así esos dos casos así esos dos casos más los casos anteriores más los que vienen que ojalá no pasen más claro si no buscan ayuda quién sabe se complica la vaina bueno pues así que busquen terapia busquen terapia busquen terapia señores ayudas no olviden claro suscríbanse a nuestro canal denle en line miren como dice delante yankee tv show yankee tv show suscríbanse comenten comenten suscríbanse compartan el yankee tv show les dice también que busquen terapia la mujer busquen terapia busquen terapia busquen terapia busquen terapia no busquen terapia busquen terapia no me enseñes busquen terapia esto fue una más del yankee tv show bye